¡Ay, pero qué maravilla! Estamos en PolitaXL, hace un día precioso, pero mirad que ha llegado ya por fin a la tienda. ¡Ay, a mamar y carmen! Estamos preparadas para la final. ¡A que sí, Ainara, saluda! ¡Estás feliz y contenta! Tenemos sudaderas y camisetas. Mirad la camiseta, qué bonita es. Mirad por la parte de atrás también cómo va la camiseta, las sudaderas. A ver, hemos recibido un poco lo que habíamos pedido, pero es que ya hemos vendido y ya se ha reservado bastante y hay bastante poco. Estas son las camisetas, por ejemplo, sí, tonos maravillosos e impresionantes. Y luego tenemos, además, sudaderas que han venido también de tallas grandes. O sea, imagínate, o sea, acercaros porque se va a agotar esto. Y ya sabéis, podéis pedir, podéis pedir venir aquí a la tienda, probaros, hay tallas de todo tipo y probaros un poquito y os las pedimos y tardan dos o tres semanas. Y también de las negras. ¡Nada! ¡Tenemos de todo! ¡Acercaros a Polita XL! ¡Agur! ¡Agur!